Esta semana en la secuencia de Noticias Internacionales por Mundo Tuerca TV les contamos que El automóvil que marcó el resurgimiento del linaje de autos deportivos de Toyota ahora brindará a los fans de la marca más agilidad, estilo y la capacidad de respuesta que suma al rendimiento en todo sentido. En esta oportunidad hablamos del icónico GT86 al cual el equipo Gazoo Racing obsesionado con los detalles aporta un mejor manejo, aerodinámica exterior, mayor potencia y un interior mejorado. Estos cambios le otorgan una insignia racing al modelo que uniéndose a la línea global de autos deportivos en constante crecimiento de Toyota, el GT86 vuelve totalmente renovado con el nombre GR86. Simplemente el objetivo de Akio Toyoda, que era recuperar el espíritu del famoso AE86 de la década del 80, se cumplió a cabalidad. BMW le quitó las envolturas al deportivo I4 M50 gracias a la unión de las submarcas IIM, el modelo será el primer vehículo eléctrico M jamás producido y según el fabricante alemán, promete llevar el estilo visual del I4 y la agresividad de la marca M al futuro eléctrico de BMW. Para asegurarse que pueda mantenerse al día con el resto de la línea M, el I4 M50 ofrecerá 544 caballos de fuerza y como dato, los asientos son algo importante de los modelos motor sport y a la vista se nota que han sido prestados del M3 y el M4, aunque en colores un poco más tenues. Una nueva Tucson N-Line al parecer sí, pero no es lo que muchos esperan, sino que el fabricante de automóviles coreano ahora también ofrece la nueva Tucson con el equipamiento de los modelos deportivos de Hyundai para darle un aspecto más agresivo a la SUV del segmento C. Es casi un hecho que Kia presentará la nueva generación del Kia Sportage en julio de este año. Visualmente se sobreentiende que Kia rediseñó significativamente el Sportage y obviamente este se basará en sus hermanos el nuevo Optima o la nueva Sorento, pero no tan redondeado. En consecuencia, la nariz de tigre y la parrilla ligeramente retraída se podrán ver en la parte delantera, los faros delanteros LED podrían cambiar de ubicación y el capó debe estar según imaginamos algo contorneado. El último modelo de Bugatti, un superdeportivo que tarda 2,4 segundos en acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora, los 200 kilómetros por hora en 6,1 segundos y la marca los 300 kilómetros por hora en 13,21 segundos. La marca con sede en Mulsang especifica que la velocidad máxima es de 380 kilómetros por hora y con una especie de switch electrónico se limita la propulsión en la salida. Se sabe que comparado con el Chiron, el 110i pesa 20 kilogramos menos gracias al limpia parabrisas más ligero y los estabilizadores de fibra de carbono. El saldo de un máximo de 10 ejemplares será mucho más liviano con un plazo de entrega de dos años, eso sí, los interesados deberán recaudar 8 millones de euros y más impuestos para tener uno. Rimac ha presentado oficialmente su Hipercar eléctrico, el modelo de serie se llama Nevera, originalmente se suponía que el automóvil deportivo eléctrico debutaría en el Salón del Automóvil de Ginebra el año 2020, pero la feria fue uno de los primeros eventos europeos importantes en cancelarse debido al desenfrenado virus COVID-19. La presentación del modelo de producción se propuso así hasta el 2021 y ya se sabe que ha llegado el momento, son cuatro motores eléctricos que lo catapultan de 0 a 100 kilómetros por hora en 1,85 segundos y la velocidad final es aproximadamente 412 kilómetros por hora.